Señora directora, una reciente publicación de un diario local refiere de que en el departamento de Rivas han acontecido 12 crímenes en un corto periodo. Quisiera saber si eso coincide con los datos de la policía y se debe ser así, si eso convierte a Rivas en el departamento más peligroso de Nicaragua. Muchas gracias. Nicolás Perría. Muy buenos días, primera comisionada, miembro de la defactura y muchas felicidades. Gracias a nuestro tricampeón mundial, Chocolatito González, por ese reconocimiento. Primera comisionada, mi pregunta consiste en qué medidas está tomando la Policía Nacional o qué rumbo le está dando al trabajo que realizan los agentes en todo el territorio al control del transporte. Se ha manejado que hay una mayor incidencia de la policía en cuanto a la seguridad que ofrece en el transporte nacional. Gracias, buenos días. Elizabeth, Diario La Prensa. Buenas tardes, comisionada. Primero, ¿cuál es la incidencia delictiva que ustedes tienen registrados en lo que va del año, comisionada? Usted anunciaba recientemente planes, pero no sabemos cómo está esta incidencia delictiva. El IEP decía que según una encuesta de ellos hay una percepción de mayor inseguridad y mencionaba una serie de delitos, entre ellos homicidios, violencia contra la mujer, accidentes. Y una pregunta, discúlpeme que yo agarre otro punto, es que ayer en el diario Hoy publicaron una circular que tiene que ver con el transporte colectivo y los reguladores de tránsito, donde les orientaban, supuestamente esta circular era dirigida por usted, ¿verdad?, a los jefes policiales donde se les orienta que a partir de la presente fecha, está citada que es fecha del 25 de marzo, a partir de la fecha los jefes de la policía no podrán bajo ninguna circunstancia retener o ocupar unidades de transporte colectivo y da ahí unas excepciones. Me llamaba la atención que, por ejemplo, el que cometan infracciones que meriten la aplicación de la boleta roja. Y me gustaría si me explicaras cuál es el espíritu de esta circular y, pues, porque a simple vista lo vemos como que se le está dejando libreta roja a los transportistas. 100% noticias, Jonathan Castro. Comisionada, yo quería preguntarle acerca de lo mismo. También hubo una circular del comisionado mayor Roberto González Craudy donde se orientaba que a esto solo, a los transportistas, solo se les iba a hacer una inspección mecánica y no como establece la ley. Queríamos conocer si es cierta esta circular. Lo otro es, comisionada, es acerca del maltrato. Nosotros hemos captado en videos que nos han llegado a nuestra página en Facebook de algunos policías que se molestan cuando la población nos filma por estar imponiéndole, a veces multa injusta y, pues, han llegado a agredir a la población. Queremos saber qué va a estar pasando con la policía, si ustedes van a tomar cartas en el asunto. También los policías que están recibiendo algún tipo de mordida o coima, si eso lo van a ver. Vamos a empezar, creo que la de Nico, con el control del transporte, la que hizo Elizabeth con relación a la circular y 100% noticia, también hizo de las circulares. Vamos a explicar el espíritu de estas circulares. De acuerdo a nuestro modelo, la Policía Nacional realiza asambleas con la población y con los distintos sectores organizados de la población. Solo en el 2015, de mediados de enero a mediados de mayo, hemos tenido 1.200 asambleas. De estas 1.200 asambleas, 20 han sido con el sector transporte, con los transportistas. Otras de estas 1.200 han sido con usuarios del transporte colectivo. De estas 20 asambleas que hemos tenido con los transportistas, 16 han sido departamentales y 4 han sido a nivel nacional. ¿Para qué son estas asambleas? Estas asambleas las realizamos para conocer las preocupaciones, las demandas de la población, para darle una mejor respuesta y un mejor servicio a esta población. Efectivamente, como decía Elizabeth, hay dos circulares, una que emití yo, bueno, hay muchas, ¿verdad? Si quisieran se las puedo dar porque todas son para mejorar el servicio, pues no es nada secreto que tengamos de secreto de Estado. Se las puedo repartir a todos ustedes, las circulares que yo mando, emito más de tres circulares a la semana para dirigir esta institución. La circular que yo mando se refiere a la ocupación y el traslado de las unidades de transporte colectivo. ¿Qué pasaba? Si hay un choque menor, ese bus de transporte colectivo se ocupaba y se iba a la delegación policial. ¿Quiénes resultaban afectados? Resultaban afectados los usuarios de ese bus porque el transporte colectivo está al servicio de la población y resultaba afectado también los dueños. Estaban afectados de forma injusta, tanto los transportistas como los usuarios del servicio colectivo. Entonces, mediante esa circular del 25 de marzo, decidimos no ocupar ni retener indebidamente las unidades de transporte colectivo. Y aquí quisiera aclarar que esta decisión no afecta los aspectos fundamentales de la seguridad vial ni de la seguridad ciudadana porque la misma circular deja absolutamente clara y si quieren les voy a pedir yo a Borges que le saque fotocopia a toditos, no es ningún secreto de Estado, ni se ha filtrado nada, son documentos al servicio del público que se distribuyen en las mismas asambleas porque nosotros damos respuestas en las asambleas a las personas con las que tenemos. Se deja claro en qué circunstancias la policía realizará siempre la ocupación y la retención de las unidades de buses y de las personas que resulten implicadas. ¿Cuáles son estas circunstancias? Uno, participación en crimen organizado. ¿Qué pasaba antes? Venía un bus de transporte colectivo, adentro venía una persona, se le dio un taco de cocaína, el busero y el bus no tenían nada que ver con esa persona, sin embargo se retenía el bus, se ocupaba hasta que terminaba el juicio. Eso no tenía sentido, era injustamente retenida esa unidad de transporte colectivo. ¡Ah! Si nuestras investigaciones y ese busero y ese dueño de bus está implicado en el crimen organizado, transnacional o en narcotráfico, sí se retiene, se investiga y se ocupa. Lo deja claro la circular. Dos, si está involucrado en accidentes de tránsito en el cual resulten personas muertas o lesionadas graves. ¿Se retiene la unidad de transporte colectivo? ¿Se retiene al transportista? Tres, si ha cometido infracciones muy graves a las normas para la circulación de tránsito y amerita la aplicación de una boleta roja. Entonces queda absolutamente claro en la misma circular, si solo queremos poner un pedacito, yo me preguntaría, ¿quieren ustedes explicarle a la población el espíritu o qué quieren? Poner una frase de la circular, pongan entera la circular. Entendamos el espíritu. Queremos ser justos con los transportistas y con los usuarios que se ven gravemente afectados en la circulación interurbana y urbana. No se afecta bajo ninguna circunstancia la seguridad vial y la seguridad ciudadana. La Dirección de Tránsito Nacional está trabajando fuertemente porque es preocupación fundamental de nuestro presidente Daniel Ortega y jefe supremo de la Policía Nacional La Seguridad Vial nos ha dado órdenes precisas para reforzar la seguridad vial y estamos a punto de dar inicio a la séptima campaña de seguridad vial en la que participarán más de un millón de estudiantes. La empresa privada se ha involucrado, ya tenemos el material y esperamos que ustedes, los medios de comunicación, participen y ayuden. Vamos con la circular de Roberto. Roberto, el comisionado mayor de Tránsito, no hace más que enviar las orientaciones que yo di en un Consejo Nacional y que también las di por escrito. O sea, que esa circular de Roberto se pudo haber ido también la mía y si quieren se las doy. También se las doy. ¿A qué se refiere la circular de Roberto? A las inspecciones técnico-mecanales mecánicas. ¿Qué dice la ley? Que las inspecciones técnico-mecánicas del transporte colectivo le corresponde hacerlas a los entes reguladores. ¿Quiénes son los entes reguladores? El transporte interurbano, el MTI. El transporte colectivo urbano, en Manauirtrama, en los departamentos, las alcaldías. ¿Qué estábamos haciendo nosotros? Doble inspección técnica-mecánica, aumentando el costo, aumentando la pérdida de tiempo a los transportistas. Y eso no lo mandata la ley. Entonces, esa circular lo que hace es ajustarnos a lo que dice la ley. No estamos diciendo no vamos a hacer inspecciones técnico-mecánicas. Van a ser las inspecciones técnico-mecánicas del transporte colectivo los entes reguladores como lo mandata la ley. Cada seis meses como lo mandata la ley. Y vamos a aplicar la multa cuando las inspecciones técnico-mecánicas de estos entes reguladores estén vencidas. No cuando las nuestras se venzan porque ya no las vamos a hacer. Eso es lo que dice la circular del comisionado mayor Roberto González Craudy que se ajusta a las orientaciones que yo di al Consejo Nacional. Ese es el espíritu de las dos circulares. Si las quieren se las doy. Les puedo dar todas las circulares que les mando al Consejo Nacional cada semana. El espíritu de todas las circulares que los mando aquí no hay secreto de Estado. Aquí el espíritu de todas es mejorar nuestro servicio a la población. Creo que con esto respondo las preguntas de Elizabeth, de Nico y de 100% Noticias. Vamos a ver la otra es la del IEP. la encuesta del IEP la leí la bajé de la web. Quiero decirle que para nosotros cualquier estudio sobre seguridad ciudadana cualquier asamblea que tengamos con la población cualquier reunión con cualquier sector de la población es importante porque nos da luces por dónde debemos seguir en qué debemos mejorar. no voy a hacer un análisis aquí de la encuesta si quisiera resaltar tres aspectos y yo no sé si atrás Aníbal que está todo me podés poner la lámina de que sacó hoy el nuevo diario que para mí es la más importante de la encuesta la de victimización fíjense ustedes dichosamente la sacó hoy el nuevo diario yo ayer estaba preocupada y de lástima que no se fijan en la esencia de esa encuesta del IEP la pregunta es clara y esta no es de percepción esta es real durante los últimos seis meses usted o algún miembro de su familia ha sido víctima de algún delito esta pregunta no es cuál cree que es el problema cómo se siente usted seguro cómo percibe la situación cómo cree que estamos no te robaron o no te robaron fuiste víctima de un delito o no fuiste vos y tu familia en los últimos seis meses eso se llama tasa de victimización y ustedes pueden ver cómo desde el 2012 y yo me atrevería a decir que desde atrás viene una disminución sostenida de la victimización en Nicaragua hasta llegar a diciembre del 2014 a una tasa de victimización de un dígito que es nueve miren familias nicaragüenses yo sé que tenemos problemas yo sé que tenemos robos yo sé que hay homicidios por eso nuestro presidente y jefe supremo nos mandó a hacer un plan de reforzar la seguridad ciudadana pero tener una tasa de victimización de un 9.3% aquí y en cualquier parte del mundo es un lujo y no lo está haciendo una encuesta de la policía no lo está diciendo la policía no lo está diciendo nuestro gobierno lo está diciendo el IEP y eso ayer fue ignorado por eso me extraña la pregunta de la Elizabeth que me dice que de acuerdo a la encuesta del IEP la incidencia delictiva viene aumentando no sé cómo la leyó o de dónde la sacó porque lo que dice la encuesta del IEP es que la incidencia delictiva viene disminuyendo Elizabeth un segundo elemento importante en esta encuesta ¿a qué le teme la población? y aquí hubo un errorcito allá en las interpretaciones de algunos medios que leí confundían los problemas con los temores ¿a qué le teme la población? el 34% le teme que le roben en su casa o que lo asalten fíjense y el 3% que lo maten esto es bien importante ¿qué pasaría si tuviésemos al inverso que el 34% tema que lo maten los homicidios y que el 2 3% tema que le roben sería terrible ¿qué nos está diciendo esa gráfica? que el 34% y es el 34% nada más porque en otra gráfica que no la voy a mencionar aquí te dice que el 83% de los nicaragüenses donde más seguro se sienten es en su casa el 34% siente temor que le roben y solamente el 3% tiene temor de los homicidios ¿qué te dice eso? eso te dice que las personas los y las nicaragüenses y sus familias sienten seguras sus vidas que es lo más importante las vidas de los y las nicaragüenses ellos su percepción es de seguridad su temor obviamente es que le roben nadie quiere que le roben su gallina su chancho su televisión su carro cualquier cosa que tengamos obviamente nadie quiere que se la roben y tengo miedo que me lo roben pero esa gráfica dice mucho y hay que saberlas leer y saberlas interpretar y por último me voy a referir a la valoración general del desempeño de la policía fíjense un 6% nada más es el que dice que su policía nacional no es efectiva el resto te dice que algo efectiva efectiva o muy efectiva y otra cosa importante que acciones se necesitan para sentirse seguro en Nicaragua desde el 2011 al 2014 sostenidamente te piden mayor presencia policial que quiere decir esto que confían los nicaragüenses y las nicaragüenses en su policía nacional esto es una buena noticia para nosotros lo cual no quiere decir que vamos a escuchar el clamor de la gente expresado en esta encuesta de ir a hacer un mayor esfuerzo en los robos como lo dijimos en la reunión de mandos y en las prioridades que se presentaron a nuestro presidente y jefe supremo y que las aprobó que íbamos que íbamos a pasar mayor personal a la parte de la investigación y la prevención de los robos en todas sus modalidades pero voy a cerrar con esto miren esto es bajado de la página web del IEP no lo estoy diciendo yo estas son sus conclusiones no sé qué habrán dicho en las exposiciones porque no las he escuchado solo he leído lo que sale en su página web y lo que algunos medios han dicho su primer conclusión miren la primer conclusión hay una percepción favorable entre la población en relación a las condiciones de seguridad del país entonces si la primera lámina me dice que la victimización real viene disminuyendo y el IEP no la minta granera ni la jefatura de la policía dice que hay una percepción favorable entre la población en relación a las condiciones de seguridad obviamente hay temor a ciertos tipos de violencias o delitos entre los que se destacan los robos los asaltos con armas los accidentes de tránsito eso es obvio quien no va a tener que no existe un solo país en el mundo donde no haya delito ni va a existir que concluyo que aquí los resultados desde en cuenta son positivos de cara a la seguridad de los y las nicaragüenses y que las interpretaciones que se han hecho no han sido muy afortunadas muchísimas gracias